hola chicos cómo están espero se encuentren de maravilla hoy vamos a hacer un dibujito con motivo navideño ya que están cercanas las fechas vamos entrando en ambiente entonces realizaremos unas campanas navideñas entonces preparamos nuestra superficie lápiz de dibujo borrador a la mano y comenzamos lo primero que vamos a hacer es hacer como si hiciéramos una u pero invertida entonces primero hacemos vamos a ubicar nuestro espacio vamos a ver una u está se fijan esta u en esta parte viene un poco curveada esto sea necesario que lo hagamos si no podemos hacerlo desde un principio primero hacemos lo que es la curva y luego le hacemos esta cinturita ahora vamos a hacer una curva vamos a alargar un poquito vamos a hacer una se llama elipse más o menos es de esta manera procuramos que las dos partes nos queden en el mismo grosor aquí me queda un poquito más delgadita entonces voy a engrosar un poquito más pueden hacer los trazos muy suaves para que no se les dificulte borrar bueno ya tenemos aquí corregimos algunas partes y ya que tengamos eso en la parte de abajo vamos a hacerle una un círculo que de parte adentro parte afuera borramos esto de en medio acomodamos y hacemos un pequeño palito que vaya hacia adentro hacia el centro de la campana ahora vamos a hacer otra más de la misma manera atravesando lo que es la primera que hicimos entonces vamos a empezar a hacer la nos queda más o menos del mismo grosor si en todo caso quisieran hacer más campanas lo que pueden hacer es de que pueden hacer la forma de la campana recortarla y utilizarla como si fuera una guía para hacer varias campanitas esto si no quieren hacer varias veces la misma campana así nada más vamos a hacer el dibujito así sencillo y ya que llegamos acá hacemos la elipse acomodamos detalles y listo ahora la el círculo abajito y su palito la abuelita tiene que levemente salir de lo que es el área de aquí de la campana porque tiene que estar dentro para hacer el sonido técnicamente entonces ya que tengamos aquí nuestras campanas en la parte de arriba vamos a poner tres círculos ponemos primero dos aquí juntos borramos aunque ya quedaba adentro por eso es muy importante que al hacer las líneas hagan el trazo muy suavecito si quieren recalcar o quieren que se vea más háganlo hasta el final para que no se les quede marcado el papel luego las superficies donde están dibujando estos son como frutitas que frutitos rojos que vienen son muy particulares de las fechas navideñas entonces son muy fáciles de distinguir busquen en internet vamos a hacer unas unas de estas bueno se les enseño aquí en la modelo que estoy tomando en cuenta a ver son estos frutitos entonces para que sepan cómo son y aquí arriba le ponemos como si fuera una estrellita ahora en la parte de arriba vamos a hacer una tercera de esta manera si no les salen los círculos pueden utilizar monedas cualquier objeto redondito que esté pequeño o una plantilla de círculos hacemos esto como si fuera una estrellita arriba y ahora para hacer unas hojas de nochebuena bueno antes de hacer esas va primero un mollo perdón a ver primero de aquí de abajo vamos a sacar una línea de esta manera levemente curva y luego de aquí vamos a sacar otra como si hiciéramos un abanico ahora en la parte de arriba vamos a hacerle primero así vamos hacia abajo hacia arriba para hacerle la forma del moño unas dos rayitas aquí y hacia acá sacamos un poco de listón para hacerle esta forma volvemos a repetir lo mismo del otro lado antes de eso aquí abajito vamos a hacerle una pequeña una pequeña curva para hacer el doblez del del moñito así entonces volvemos a hacer lo mismo aquí salimos un poco de acá con un poco de curva tanteando que nos quede la misma la misma el mismo tamaño si no pueden tantearlo más o menos háganlo con una regla midan cuánto mide aquí midan acá y es más fácil ahora aquí arriba y listo ahora aquí sacamos lo que es el listón para acá y este corte y aquí lo que es la curvita para el doblez y aquí está ya el moño ahora sí para hacer las hojitas de nochebuena vamos a poner primero una línea hacia arriba y después de esto vamos a poner levemente unas cuantas rayitas hacia los lados una así otra así y una pequeñita acá arriba entonces aquí nos vamos a ir de esta manera con curvas hacia adentro son curvas hacia adentro le ponemos otra de este lado entonces aquí voy a comenzar por las pequeñas para irlo acomodando entonces curvas hacia adentro una más acá y le pueden agregar todas las que ustedes quieran en el diseño que estoy viendo veo que hay un poquito más incluso tiene otra por aquí voy a hacer aquí una pequeñita esta oculta por ahí y a ver voy a trazar una por aquí este paso lo pueden omitir si quieren o pueden agregarle tantas como ustedes quieran siguiendo nada más esta indicación de las curvas tienen que ser hacia adentro y listo ahora en la parte de arriba tiene algo así como como si fueran pues como si fueran espigas de pino entonces si queremos hacerlas primero hacemos lo que sería un palito guía si y vamos a llenarla de piquitos así puras agujitas muy delgaditas tienen que ser si pueden más delgaditas de las que estoy haciendo yo mejor ahí está una que vamos a hacer otra muy delgaditas muchas más y más 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 así pueden estar encimadas unas de otras esto lo puedes ir directamente con colores y los que lo van a hacer y así es como quedarían unas campanas navideñas de aquí al más pueden agregarle más detalles aquí incluso ponerle un poco de líneas para que esté adornadita la campana que no esté simplemente así lisa aquí le pueden dejar solamente como una línea que tiene la campana o bien podría ser un listón ya de aquí pues es lo que sus ideas le quieran dar espero que les haya gustado por favor no se vayan sin darle like suscribirse darle a las notificaciones y aquí estaremos para más dibujitos sencillos próximamente hasta luego bye bye y y